¿Qué pasa banda? ¿Cómo están? Yo soy Jay-Z, bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Hoy tenemos un Selena, Selena's tribute por algunas cantantes que no conozco y unas que sí. Es un tributo que cantan Carol G, canta Nati, Natasha, canta Dana Paula, Ali Brooke y dice And more, tal vez a la otra gente que no conozco. No voy a saber quién es quién, más que las que conozco, obviamente, de Nati, Natasha, sé que ella cantó creo que con los doctores, la de Honey Boo y pues Ana Paula ya reacciona a ella y la niña del mundo del caramelo. Entonces vamos a ver qué onda con los demás. Me van diciendo quién fue cada cual porque yo no las conozco. Espero que te guste la reacción. Si te gusta, pues ya sabes, pícala todos los botones y coméntame qué te pareció por ahí en los comentarios. Vamos a ver qué onda con este tributo a Selena. A ver, tal sale, Selena, broderos. Un reverb en la voz o en el micrófono. Entonces por eso suena así, como el equipo atrás, ¿no? Pero no deja de ser impresionantemente bueno el agudo. Me duele. Extraordinariamente bien. Bien el vibrato. Es otra persona. No sé quién es. Y no ponen el nombre. Deberían de ponerlo. Rolón Carcacho. Ah, esa canción está padrísima. Órale. Son a él. Es que de verdad tratar de cantar una canción sin Selena sin tratar de inventarla un poco es muy difícil. Hasta ahorita las dos que han cantado lo han hecho de una u otra forma porque Selena realmente era única. Eso es lo que le hacía realmente una cantante diferente a las demás porque tiene un estilo muy particular. Amor por vida es un rolón impresionante. No sé quién es ella. Lo que dice es que me la mataron poniéndole ese flanker de efecto. Me hubiera gustado que esa canción la hubiera cantado a Ana Paula. Se hubiera escuchado súper bien. Digo, ella se escucha bien. No me malinterpretes pero creo que hubiera sido un poquito más padre. Y es que incluso hasta la música es igual. O sea, no le cambiaron ni le variaron un poquito. No sería canción de Selena. Tienes la esencia, vaya. Pero bien. Buen tributo hasta ahorita. Me gusta. Esa transición estuvo padrísima. Estuvo padrísimo. No sé quién es. 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 Suena bien Fotos y recuerdos Padrísima canción Todos Sí, la Ana Paula la verdad es la mejor de las cuatro Con todo respeto lo digo Qué padre, esa me gustó Es la que es la que me ha gustado Suena bien Suenan bien las cuatro Muy padre No, no me des que se acabe porque Está muy chido Súper buena manera de cerrar, eh Definitivamente Sí, era la última Sí, cerrarán súper bien No, mis respetos Sí, les quedó muy padre, la verdad Tengo una reacción por ahí de Ventino Haciendo un Un tipo tributo también de De Divas Que... Y otro de Shakira Que... O sea Sí se pasaron de lanza O sea, y ese sí Para mí sí Sí... Mejoraron las canciones En este estuvo bien Estuvo padre Me hubiera gustado que hubiera sido en vivo Completamente Para escuchar sus voces Al cien Y... Pero pues no fue así Al final del día Estuvo... Estuvo bonito, estuvo padre Estuvo nostálgico Y le echaron muchas ganas La verdad Le metieron mucha galleta a las chicas Entonces, padrísimo, me gustó Si te gustó la reacción Ya sabes Picar a todos los botones Si alguna de estas cuatro chicas Quieres que reaccionemos Por ahí Dana Paula está pendiente Esperamos que venga Pronto al canal Solita Ya estuvo con Moral Ahora estuvo con estas chicas Entonces... Me gusta su voz Entonces probablemente la vayamos a traer Pronto al canal Pero bueno, también Karol G, Nati, Natasha Y Ali Brook Pues... Podrían venir Tú me dices Qué te pareció Y cuál de ellas me recomiendas Te mando un abrazo grande Cuídate mucho Pórtate bien Y nos vemos pronto Dios te bendice Pa, bye